hola bienvenidos bienvenidos al salvador sky y hoy andamos por las calles de santa tecla vamos a ver vamos a conocer un lugar que dice que usted puede encontrar zapatos cómodos y pues vamos a conocerlos y vamos a ver qué precios están y y y y Gracias. 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 Esos son botines. ¿Eso abajo no están? Son 38. Pero será que hayan... Mira la marca de la meñera. A ver dónde están. Bueno, no lo vean. está costoso mira esos son dice 35 mira ahora le puedo meter el plástico para que la pongan a rellenar para que la pongan a rellenar los zapatos nos despiden y estos son que preciosas mira esos yo no fui ya se van a meter ya se van a meter ya se van a meter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!